Están sacando todo a lo mejor, pero en el conseguir más o menos, cuando el otro es un derecho es un derecho para ayudarle a hermosa, si no, el otro es un derecho para que el otro es un derecho sienta a la tierra, y el otro es un derecho para que el otro es un derecho para que el otro es un derecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Los camiones que venían para el hospital, como el que traían oxígeno, también. ¿Ellos pasaban? Pasaban ellos y los acompañaba un patrullero para que no los moleste, que se yo, para que los vía libre, ¿cierto? Pasaban todos. Los que estamos parados somos nosotros, porque yo estoy parado también. Acá llegué, yo vengo en viaje, llego acá y dice, no puede seguir más, y bueno, nos seguimos. Estacionamos ahí. El problema es que estacionamos nosotros, no hay banquina. El seguro nuestro los cubre, como tiene que ser la ley, tenemos que estar con el camión. Del asfalto, tres metros para abajo, por el seguro. ¿Por qué? Porque viene alguien, los choca, los atropella o algo, vamos al seguro. Pero el seguro no los cubre porque nosotros estamos en infracción. O sea que no tenemos dónde parar acá. Acá los pararon, acá los quedamos, pero estamos en infracción nosotros también. ¿No llega algún accidente? ¿No es cierto? Claro. Y después el Gendarmería los pide, ¿los datos para qué? Para ver que hicimos nosotros, que los van a meter presos. Ese es el tema. Yo le pregunté, le di los datos míos, ¿y para qué? No, dice, si a usted le dicen algo, dice, va a ir a declarar como que usted tuvo, no tengo nada que ver. Entonces, encima, ¿qué lo van a meter presos? Ese es el tema. ¿No es cierto? Yo estoy demorado ahí. Estoy demorado. ¿Por qué? Hasta que se levante el paro. El paro, ya está el paro, eso saben bien. Un camión hidarante. Ajá. Y no, para limpiar, para limpiar. Ah, para limpiar el fuego. Sí, para limpiar el fuego, sí. Bueno, o sea que van a seguir acá. Vamos a seguir porque no tenemos, vayamos donde vayamos, estamos parados. ¿Cuál es la tensión de Vicentín? ¿Hay baños? No, no, no. Recién anoche, recién anoche vinieron a limpiar los baños porque no había agua fría, agua caliente no había. Vinieron que ahora sí había, anoche, porque estaba todo cortado acá, vinieron ellos. A limpiar los baños, mandaron un tanque para limpiar los pozos. A las 12 de la noche. Ahora pueden ir a bañarse. ¿Cómo las mamías venían a las 12 de la noche con el frío que hacían? No, 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 no. No, 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 no.